Hola, mi nombre es Edicardo Arturo Rotabal Tapia, soy el presidente del Club Deportivo Guaychafe, en el cual estamos postulando dos proyectos, Fondo A y Fondo B. Y es para... el Fondo A es para relacionar para toda la comuna, y el Fondo B es para la implementación para los niños acá. Pero el que más le va a explicar sobre qué se tratan los proyectos es el técnico de acá del judo, que es José Millacoy. Bueno, mi nombre es José Millacoy, yo soy profesor de la Escuela Formativa de Perkenco, de judo, y también soy integrante del Club Deportivo Guaychafe, en el cual está postulando al Fondo A y al Fondo A. En el Fondo A, nuestro Club Deportivo de judo Guaychafe, tiene como proyecto hacer un seminario interdisciplinario de actividad física para toda la escuela formativa, los clubes y establecimientos educacionales de acá de nuestra comuna, lo que va a consistir en poder capacitar a las personas que vayan a este seminario, que todos pueden ir, ¿cierto?, de manera gratuita, para ser calificados dentro del área de psicomotricidad, donde ellos puedan trabajar con niños, o si alguien también necesita entrenarse solo, ¿cierto?, porque acá también tenemos hartos atletas que lo hacen, también pueden aprender y mejorar su entrenamiento, ¿ya? Y además va a haber un seminario también de entrenamiento funcional, donde lo que vamos a hacer, vamos a traer un experto en CrossFit de Temuco, ¿cierto?, y nos va a ayudar a mejorar nuestras prácticas, tanto metodológicas como técnicas, para poder mejorar el deporte, ¿ya?, el deporte un poco más competitivo. Bueno, y en el Fondo B, nuestro proyecto se llama Abrigo para nuestros judokas, enfocado principalmente en la escuela infantil de nuestro club deportivo, ¿ya?, la que va a consistir en la compra de implementación, que en este caso van a ser trajes de judo para los más pequeñitos, vamos a comprar también, si es que sale aprobado el proyecto, un turbo calefactor, para poder calefaccionar nuestra sede, ¿cierto?, nuestro doyo donde practicamos, ya que al ser un lugar muy grande, es bastante helado, y como todos saben, o si no lo saben, el judo se practica descalzo, por lo que siempre en temporada de invierno presentan muchos resfríos, los chicos empiezan a faltar, y con esto vamos a mejorar en un 100% la práctica, y yo creo que también la masividad de nuestro deporte. ¡Agritante! ¡Muy chápe! 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 ¡Muy chápe!